La NSF Lucha Libre se presentó en Villa Francia, en la comuna de Maule. Los mejores luchadores de la región brindaron un espectáculo difícil de olvidar. El bien contra el mal nuevamente se puso a prueba en el cuadrilátero. Los más emocionados eran ellos, los niños que observaron a sus estrellas aplicando llaves, torniquetes y otras maniobras que los llevaron al triunfo. ¿Sabes que es súper entretenido estar acá, sobre todo con los niños chicos, porque ellos son los que más lo disfrutan y además la buena onda de los chiquillos en cooperar con bomberos. Está bueno, me gustó mucho. ¿Qué te parece sobre todo ayudar a los bomberos? Está bueno porque en fin, ellos son los que apagan los incendios. Bueno hermano, si hay que apoyar a los bomberos, la causa de ellos voluntaria. ¿Qué te pareció el nivel de la lucha libre que ofrecen los chicos de NSF? Un nivel alto hermano, un nivel alto. Las estrellas de la NSF dijeron presente para ayudar a los chicos buenos y contribuir con la quinta compañía de bomberos de Maule. Junto a NSF estamos súper agradecidos por la invitación de la quinta compañía de bomberos de Maule. Junto con mis colegas luchadores, haber podido traer lucha libre de calidad, profesional, a la Villa Francia y a la vez poder ayudar en pos del beneficio que estamos trabajando hoy día y haber podido defender nuestros campeonatos internacionales. Me emociona porque siempre he sido solidario y ayudar a personas que también necesitan nuestro apoyo es lo más importante del mundo. La quinta compañía de bomberos tiene grandes necesidades y a través de estos eventos es como están cada vez más cerca de concretarlos. Es juntar recursos para obtener un carro y para terminar la construcción de nuestro cuartel. ¿Hace cuánto se fundó la compañía de ustedes? Nuestra compañía lleva aproximadamente tres años, pero un año ya que es como compañía a compañía. Antes éramos compañía en formación. No será el último evento que realicen los voluntarios de la quinta compañía, ya que las aspiraciones son pensando en el bienestar de su comunidad. Unas 10.000 personas que forman el sector de Villa Francia y los demás conjuntos habitacionales que se han generado en este territorio de la comuna de Maule. Gracias, señores.